¿Cómo está? Igualmente Hola, buenas ¿Qué quieres? Señores, bueno aquí te reconocí ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola Bueno, el coro y tiene aparte un profesor que le enseñe teoría y solfero sería extraordinario porque no es ningún misterio es solamente la música en la interpretación tiene toda la parte subjetiva la parte del sentimiento, la parte del espíritu pero lo que está en el papel, que es muy puntual es cuestión de contar, contar y entonar la diferencia es que el instrumento lo tiene un violista acá, la flauta y nosotros lo tenemos acá entonces es la única diferencia el resto es contar verbalmente, saber cuáles son y leernos la otra cosa bien importante para estar adentro de un coro es que todos hemos pasado por un coro yo empecé a cantar con un coro, porque al comienzo uno como que no se atreve entonces te sientes cubierto por los que están a tu costado si vistes la pata no se va a escuchar porque lo arregla el que está a tu costado importantísimo en un coro escucharse, escuchar al otro la primera es impecable, pero en la segunda hubo sus cositas al final, el chanchán de final fue juntos eso es lo importante pero si se separaron en algunos puntitos porque hay que estar muy atento en el coro a que hace el vecino lo tuyo lo tienes que tener también aprendido que es automático y tiene que estar atento a lo que hace el vecino para que el coro sea un todo en el coro no hay solistas, en el coro no hay uno que sea mejor que el otro esa es la maravilla para el cantante empezar en un coro donde tu pones los pies sobre la tierra y te das cuenta que en la música y en el canto no hay nadie que sea más que tu, ni tu eres más que nadie todos son iguales, ese es el coro y eso es una gran cosa para la vida también te das cuenta un sitio donde tu estás para servir al compositor a la música, no para servirte a ti siempre he pensado que los músicos que toman la música como un vehículo para hacerse famosos para mostrarse para exhibirse, para destacar tienen un rol el verdadero músico es un servidor de la obra el que vive de hacer eso como me pasó a mi tantos años es el obrero el que reproduce la obra de los grandes genios de la música de los compositores esa es la tarea de quien canta de quien hace música no es no es soñar de cierto que todas las universidades del Perú hagan música yo esto a mi la música me salvó la vida a pesar de todos los otros estudios que pueda tener y de las otras cosas que en el que me había podido preparar la disciplina que en la educación es que tenemos que comer todos tenemos que insistir por eso les digo la música solamente alivianará los problemas del Perú no la dejen no la dejen y este coro que está que tenga más integrantes exijanle a su profesor que a sus autoridades que le ponga un maestro de teoría el solfeo porque ustedes van a descubrir que este mundo alucinante en el momento que puedan leer una particular la cultura de un ser humano es para mi la base del desarrollo de un país está en que el pueblo sea culto porque en los fracasos en las elecciones de gobierno que hemos tenido en los últimos años ya muchos años de nuestra democracia se debe a que el pueblo no puede elegir y no puede elegir porque no está preparado cultural y educacionalmente para elegir entonces elegir mal les cuentan cuentos a la gente y los hacemos par por proyectos que no necesariamente son los que les convienen al país la única manera de que los ciudadanos digan no que no me convences es con cultivo de la cultura nace la autoestima y eso a la edad de ustedes es súper importante tener autoestima cuando somos pobres y pararte y decir este es mi sitio porque me lo merezco porque yo soy la persona que soy creo lo que quiero creer hago lo que considero propio hacer eso es algo que solamente te da la cultura y el estado así que en esa línea hay que seguir el camino de la universidad y hay que tener amplitud el país está equipado la sociedad es una sociedad girando a la agresividad no estamos siendo muy amigables últimamente en los últimos años el periodo está dividido en muchos grupos diferentes y yo creo que con tolerancia y esto es algo que yo creo en la generación de ustedes mucho más de lo que la de la mía desgraciadamente yo creo que con tolerancia siendo amigables respetando los derechos del otro exigiendo los míos cumpliendo mis deberes estamos viendo hacia una sociedad más alerta más amigable en la que todos vamos a poder mirar y decir no somos iguales pero no son un proyecto de movimientos en el país ese es el sentido de una universidad ese es el sentido de una vida y en ese sentido la música lo va a ayudar así que mis felicitaciones si me quieren cantar más yo feliz pero tendrán que aceptar las críticas también porque no todo puede ser alabanzas maestro gracias por hacer lo que haces gracias aquí en el Perú ser músico es es un camino en su vida ser músico en el Perú es un camino en una pendiente muy malvada porque en vez de que te hagan así de atrás te jagan para que recoseas y no puedas avanzar y eso es algo que espero yo que me dé la vida para haber cambiado con la con la denominación de nuestro querido conservatorio como Universidad Nacional de la Música lo único que quise es poner al alcance de todos la cultura musical porque es cierto que hay escuelas de música y muy buenas y que pasa con quien no las pueden pagar no tienen derecho por eso la Universidad Nacional de la Música por eso la Universidad Nacional de la Música para que donde haya una llamita de arte perdón el estado peruano es que hay para responderle a los chicos por eso es que no me canso ni me cansaré de dialogar con el Ministerio de Educación necesitamos nuestras universidades artísticas también se los quería explicar porque mucha gente me pregunta por qué es necesario llamar al conservatorio Universidad yo se los voy a explicar bien sencillo primero que nada por el futuro de los chicos muchos de los chicos que salen de universidades artísticas se dedicarán a la docencia no todos pueden ser estrellas del escenario no todos tenemos las condiciones tampoco para hacerlo pero pueden ser grandes maestros entonces con el título de máster o de doctor me cambia también para los profesores porque pasarán a tener esos músicos la dignidad también merecida de ser un profesor universitario por esas razones y por la cultura del país es que tomé la decisión de proponer estos proyectos que ahora son leyes y con este entusiasmo que tengo yo y con esa fe que tengo en el país me pongo a las órdenes de ustedes para lo que gusten hasta el último día de mi gestión y... y no pierda nunca la fe Ustedes tienen chicos algo que yo no quiero estudiar acá yo te sigo una extraña entonces claro es muy fácil fijarse de que esto no me gusta de que volvamos así de que el estado es asado entiendo que hay mucho por corregir muchísimo por corregir que ustedes son libres libres están en un país donde se puede dentro de los parámetros de la zona no es una zona fácil Latinoamérica hay muchas diferencias y muchas injusticias pero pueden vivir con tranquilidad y con libertad yo no tuve eso tú durante los años de mi juventud leías en los periódicos lo que se permitía publicar veías en la televisión lo que se permitía producir hoy no hoy hay unas redes donde todos nosotros tenemos derecho a opinión a veces es hostil a veces son hostiles las redes pero es lo que hay es el derecho que tiene cada individuo de opinar sobre el tema que a él les parezca que quiere opinar es un derecho que no se le puede quitar a nadie piensen en eso cuando haya un poco de disconformidad y piensen que no podemos llegar al bicentenario en este estado de religión al bicentenario tenemos de alguna manera que llegar como nación no importa ser diferentes pensar diferente tener religiones diferentes tener sexualidades opciones sexuales diferentes todos aquí somos miembros de una nación el Perú es un país pluricultural un país diverso pero los que somos mayores tenemos la obligación de transmitirles esto a ustedes el gran logro para mí del bicentenario del Perú es llegar a ser una nación porque ahora somos un país somos un estado pero no somos todavía una nación estamos divididos piensen en lo que les estoy diciendo estamos divididos tirando cada uno hacia su problema y el único problema que tiene que haber aquí es el Perú salgan a la calle con sus ritmos pensando en eso por supuesto que voy a tener una necesidad política por supuesto que voy a vivir de acuerdo a mis pensamientos voy a tener una vida como la que yo de siempre pero siempre pensando que el destino común de todos nosotros es el Perú bueno maestro Pedro señor director del Centro Cultural profesores trabajadores del Centro Cultural maestro Carlos Láñez compañeros públicos todos es un honor es un honor para nosotros como casa San Martina tener la visita de una persona tan connotada como usted connotada porque a breve lo que se acabó de dar de su discurso usted no solo es político sino que viene de una cantera como músico a transformar esta sociedad porque quien le habla y me imagino que muchos de los compañeros ya lo han seguido también a usted desde su estaño como congresista la buena labor que está realizando la prolija y sobre todo productiva labor que hace a nivel de la educación y de la cultura a mi no me queda más que a la Reserva ya te conozco algún tiempo hemos coincidido en la música y que bueno, yo también soy San Martín soy científico social soy de la facultad de Sociales y mi segunda carrera es también ser cantante, música y como tal me estoy desempeñando hablo el nombre de mis compañeros porque estamos haciendo una gran labor con el Centro Cultural acá están las autoridades del Centro Cultural está el maestro de la Universidad que dirige el foro tenemos también el honor de que nos dirijan nuevamente después de dos procesos intermitentes pero acá está con nosotros y todo un aparato logístico que hacen del Centro Cultural un emblema para poder continuar con la cultura y usted ha dicho algo muy importante estamos muy violentos como sociedad no solo Perú que es un pedacito de todo el mundo sino a nivel mundial las contradicciones las ideas políticas a alguien se le juzga lo acaban de mencionar también por su pelo, sexo, etc. hay ideas de biología y creo que en ese mundo que no lo voy a continuar andando sobre eso en un Perú polarizado también por todos los problemas que hay creo que el Centro Cultural se convierte en un bastión un bastión para poder darle adelante y cambiar esas mentes porque lo que hace la cultura es eso cambiar el chip, las mentes de los jóvenes acá que son compañeros más jóvenes yo ya soy egresado, algunos ya somos egresados pero aquí hay una cantera inmensa de jóvenes que están estudiando y que estoy seguro van a continuar lo que acabas de mencionar la labor noble de un profesional que también es un artista estamos universalmente hay muchos músicos grandes compositores que han dado la talla a nivel mundial en Perú también tenemos renombrados compositores peruanos cantantes peruanos que no solo están aflorando acá sino que también dan la talla afuera y eso es lo importante pero a veces se ve como caso cuando empezaba el maestro yo siempre me he dicho maestro no me he dicho comericista siempre me he dicho maestro empezó igual que nosotros igual que nosotros yo lo he visto en las noches de la barranco en las noches del poliseo también que está en San Borja cantar las canciones de Dino Bravo Juan Bao Juan Bao yo he estado ahí también con otro coro de otra universidad estaba en ese momento y haciendo chicos en iglesias porque también nos hemos hecho gracias 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 siempre nacemos así y luego vamos avanzando crecemos en nuestra afición hacemos una profesión y luego hacemos una discusión es justo lo que está realizando ahora el maestro Pachesco es una discusión excelente de la cultura a la cual nosotros nos aunamos sabemos que un grupo de jóvenes son nuevecintos recién vienen de hace dos o tres meses muchos de ellos están viviendo recién hace una semana no hablan la boca así es y el coro es así es juntar personas hasta que vayamos creciendo es con calma la actividad artística siempre se hace así y yo tuve un gran profesor el maestro Andrés Santamaría también donde hemos trabajado juntos también siempre nos decía si tú ves una planta mírala crecer no vas a poder si no le quitas la vista quítale la vista un tiempo y después vuelve a reparar en la planta y vas a ver que ha crecido el arte es así por eso hay que tener paciencia hay que tener bastante tranquilidad para los resultados y eso lo vertimos a nuestros alumnos y sabemos que ellos contentos vienen a ensayar pues dedicaremos con esa paciencia dedicaremos el primer tema ya que fue gustoso y se las hace bien se hace bien es una disciplina maravillosa o sea, la música, el deporte, todas estas cosas miren, yo tengo 57 años y no les voy a decir que tengo la voz como la tenía los 35 que era una bestia pero porque era una bestia que salía del escenario a arrasar pero ahora tengo una sapiencia que no tenía los 35 años y la voz es nódula, está ahí es lo mismo que el deporte yo voy al gimnasio aunque salga de la oficina a la hora que sea yo voy al gimnasio porque esa es la diferencia entre ser mayor o estar viejo y yo no estoy preparado todavía yo no estoy preparado todavía para asumir que estoy viejo entonces lo voy a retrasar hasta que pueda la disciplina, los hobbies, todas las cosas que te cuestan esas son las cosas que te mantienen concentrado hacia el éxito a ver, ahora si ya no me meto más con mucho cariño el tema del vals noche feliz o... sí vamos de luna que me hace soñar vengo con mis canciones, mi bien así con todo el alma entornar retorno en mis recuerdos feliz y nunca me podrás olvidar y nunca me podrás olvidar lo que vengo a cantarte siempre recordarás en esta linda noche de amor de luna que me hace soñar vengo con mis canciones, mi bien así con todo el alma entornar retorno en mis recuerdos feliz y nunca me podrás olvidar lo que vengo a cantarte siempre la recordarás ven amor a mí ven que soy feliz porque tengo la dicha de tenerte ven amor a mí ven que soy feliz porque tengo la dicha de tenerte ven amor a mí ven que soy feliz porque tengo la dicha de tenerte ven amor a mí ven que soy feliz que la camisa esta noche jure de mi amor ven amor a mí ven que soy feliz porque tengo la dicha de tenerte ven amor a mí ven que soy feliz porque tengo la dicha de tenerte ven amor a mí ven que soy feliz ¡Gracias! 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 Yo agradezco al maestro porque teniendo tantas cosas que hacer, venir a San Marcos y distraerle no solamente minutos, ya lo tenemos aquí casi de 8 horas. Y no me quiero ir. Entonces, hemos estado en el rectorado y de repente, sabiéndolo, no lo decimos a veces. Nuestro maestro ha tenido la gentileza no solamente de venir para estar con nosotros, sino para expresarle a San Marcos que lo que viene haciendo con las cosas patrimoniales que tenemos son lo que hay que continuar. Hemos estado en un evento protocolar en el rectorado, en el concepto universitario, para agradecerle. Porque él acaba de otorgarle a San Marcos una ley. Que es la ley impulsada por él. Trabajada dos años desde la idea original. Alcanzando documentos. Alcanzando documentos, revisando documentos, preguntando una cosa, icotejando otra cosa. ¿Por qué? Porque la ley es así. En el caso patrimonial, es gracias a la Universidad del Maestro. La nación San Marcos tiene una ley para restaurar el primer colegio que los españoles crean para los hijos de los españoles. Que hoy día, hoy día cumple 425 años. En el colegio real San Felipe San Marcos. Entonces, ¿cómo no recordar y agradecer eso? Este no es un día cualquiera. Es un día importantísimo. Nosotros queremos agradecerle una vez más al maestro, por esta generosidad. Porque sabemos que dentro de los múltiples creceres que él tiene, la pintura es un aspecto primordial. Él es un mensajero. Y ahora hemos declarado, hijo San Martino. En este claustro, ya la niña recordábamos. Esa es la facultad de esta clara. Recordaba. Donde el diseño físico de la estructura del pabellón, después de la clase magistral. ¿Es cierto? Nosotros estamos acá en una facultad ya moderna. Y acá tenemos nosotros, maestro, de la escuela de turismo. Indudablemente, alimenta a la nación con profesionales que tienen que ver el turismo ligado a la cultura. ¿No? Entonces, para no cansarlo, maestro. Hemos estado ahorita en el homenaje del inicio de las actividades de Felipe Israel. Y yo pensaba encontrarlo acá cuando me dejo la sorpresa de que se había visto y se nos escapó a pie. Y se fue a la huaca. Entonces, lo hemos rescatado de la huaca. ¿Por qué? Porque hay un evento sobre el Indy Rai, ¿no? Entonces, maestro, muchísimas gracias por todo lo que hace. Sus palabras son una expresión de preocupación. Y nosotros lo tomamos no solamente con el respeto de quien lo dice, pues usted, sino porque son profundas. Entonces, agradecerle a ustedes a Marquino. Este es su casa. Tienen que acompañarnos por siempre. Dejando de ser congresistas o no, pero este es su casa. Estos son los retoños que se están formando. Están nuestros maestros, ¿no? Están nuestras personalidades, nuestros directores. Y nosotros nos sentimos muy halagados. Yo también. ¿Por qué? Porque usted, rompiendo los protocolos, usted nos ha demostrado lo que es. Casi retumba el auditorio. Muchísimas gracias. Es que a los chicos no se les puede negar nada. Permítame decirles una última reflexión y ya con eso terminamos. Hubo muchas objeciones cuando yo decidí presentarme al Parlamento. Hubo muchos cuestionamientos. Mucha gente dijo, ya, y dice, ¿quién es, no? ¿Qué hace? ¿Qué quiere? Yo les voy a decir, estamos en un escenario de no reelección, el cual naturalmente yo respeto porque ha sido la voluntad del pueblo peruano. Pero es de vital importancia que haya un representante de la cultura en el Parlamento. Yo lo voy a hacer, evidentemente, porque no puedo ser reelegido, reelecto, perdón. Elegido también se puede ser. Pero no lo saquen de su cabeza. Tengan siempre en cuenta, yo seguramente voy a tratar de preparar a alguien, porque no puede ser tampoco cualquiera. Tiene que ser una persona que esté dispuesta a dejar un montón de sí en el camino. Pero vean ustedes todo lo que se ha ocasionado en temas de cultura en estos tres años de labor congresal. Necesitamos un representante del arte en el Parlamento. Téngalo aquí. Ustedes son los votantes de hoy y de mañana. Porque, y lo digo con toda la sencillez del mundo, en el Parlamento de temas artísticos y culturales, me aporto yo. No dejemos eso bacán. Porque las cosas que yo comencé las tienen que continuar. Y las tienen que continuar con el apoyo de la juventud. Eso es todo lo que quería decir antes de retirar. Gracias.